Buenos días al Canal 6, a la comunidad de Salto y a todos los docentes y familias. En realidad yo los había convocado y les agradezco su presencia para poder dar respuesta a una necesidad que se viene planteando desde ya hace un mes atrás, dos meses atrás, que es los alumnos de fines. Una población muy importante que asiste a la terminalidad de la escuela secundaria y que la semana que viene vamos a estar iniciando con las dos comisiones de tercero y segunda. Quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque en principio vamos a iniciar la propuesta de fines trayecto con los alumnos que tendrían que terminar en el mes de julio. Tendrían que estar terminando el secundario en el mes de julio, por lo cual se va a armar un dispositivo con aulas virtuales para poder garantizar la terminalidad de estos alumnos y en principio solamente van a funcionar dos comisiones, la comisión 11 y la comisión 19, que son las que corresponden, vuelvo a repetir, a tercero, segundo. El resto de las comisiones que corresponden a primero, segunda, segundo, primero y segunda, segundo y tercero, primera, esas comisiones, está proyectado iniciar más adelante, no hoy, no brevemente. Y lo que sí les queremos decir es que llegó una comunicación acerca de la inscripción, de la preinscripción en forma virtual a través de una página, de la página, sí, de Ministerio de Nación, y lo que nosotros vamos a hacer es publicar un... este, nunca me sale este logo, pero bueno, para que lo puedan escañar y puedan bajarse la planilla de inscripción y vincularse directamente y otro con el instructivo. Nosotros vamos a tratar de publicarlo en el panel del canal, lo vamos a publicar acá en la puerta de jefatura distrital y en la puerta del CEN, para que tengan tres lugares, inclusive estábamos pensando en la puerta de la escuela número 1, secundaria 4, que por ahí son EP3 o secundaria 5, en diferentes lugares, como para que puedan ir, sacarle la foto e ingresar. En realidad hay una página que nos dan para la preinscripción, pero nosotros creemos que con este método, por ahí les va a ser más práctico y posible la inscripción. En esto quiero hacer hincapié porque la preinscripción es hasta el día 30, es decir, estamos hablando de hoy, mañana y pasado. Nosotros volvemos a tener una reunión con adultos el día miércoles y vamos a hacer la consulta de que si el periodo se va a extender, pero necesitamos que todos los que ya estén transitando fines trayectos, fines deudores, o aquellos alumnos que se quieran inscribir en fines trayectos este año, o aquellos alumnos de fines deudores, que hay muchos que están haciendo la consulta, se puedan inscribir a través de esta página virtualmente para de este modo nosotros tener la población a la cual tendríamos que atender y poder avanzar en las acciones de terminalidad. Así que bueno, esto es lo que yo quería hacer mucho hincapié. Y por último, dirigirme a todos aquellos docentes que han trabajado en plan fines y que desean trabajar, que se inscriban a través de también en la página. Nosotros estamos socializando por todos los medios una página que nos llegó, un link al programa Piedas, pero que pongan programa Piedas y ahí van a ingresar para poderse inscribir y ponen en el distrito que se quieren inscribir y en el nivel o modalidad. O sea, si se inscriben para primaria, secundaria, para psicología, para educación física o se inscriben para fines. Y de ese modo son los docentes que después consideramos al momento de armar las comisiones para poder definir qué docente estaría asignado a cada una de las materias del programa.